hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon blanco 2 no es lo que déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos hecho dos capturas exitosas de en tres rutas la primera ruta él se me fue la más pudo haber atrapado a patras pero se me fue la mano no me di cuenta que ya estaba a la cantidad suficiente de puntos de salud para poder capturarlo y me termine cargando melo en cuanto a los a las dos que tengo en el equipo las he capturado exitosamente tanto daniela como carla y finalizamos el capítulo con la batalla contra el rival y ahora vamos a buscar a hervier bueno hay un objeto por aquí hay un objeto por aquí así que por desgracia no tengo repelentes así que tendré que enfrentarme tendré que ir encontrándome con un pokemon una y otra vez aunque no sean de ruta voy a cambiar a daniela porque de seguro pido sería un problema para daniela ya que daniela se comen por cuatro de pido bueno ese ataque podría haberse cargado a daniela ya que es hipo volador vamos a hacerle pistola de agua y sé que va a alargar un poco el combate sé que estoy perdiendo el tiempo con combates contra pokemon salvajes pero también sabrán que estoy necesito necesito el objeto que voy por el objeto hay un objeto por allá y lo quiero bueno no sea falta que me metiera en muchos combates pero bueno cada vez voy comiéndome combates pero es necesario para ir es necesario para ir por el objeto y bueno casi nos cargamos a lilipop bueno a la vez estoy haciendo como mirando que porque me pude haber capturado en esta ruta algo es algo no y tenemos la pokeball una pokeball más para nuestro repertorio dios nuestro repertorio y nos vamos para allá crees que el 10 se habrá perdido en la espesura vamos a mirar y si vámonos a ir a la por acá vamos a bueno prefiero combates contra entrenadores que contra pokemon salvajes ee tu cara no me suena vamos a echar un combate y nos enfrentaremos al limpiador leopoldo que saca a lilipop y empezamos con daniela y si como ven a todos los pokemon los he entrenado hasta el nivel 9 que es el nivel donde estaba ashwag después de terminar el video y vamos a hacer picadura picadura y acabamos con lilipop y daniela aumenta al nivel 10 y va a sacar a marip voy a colocar a carla simplemente para que gane experiencia vamos con pistola de agua que es el único movimiento ofensivo que tengo podría haberlo colocado por salpicadura por hidrochorro pero prefiero pero tener dos movimientos de un solo tipo no aguanta sé que azul no se no se especializa mucho en ataques pero da igual porque así voy colocando voy a ganando experiencia lo que en la defensa compensa su ataque hay carla está paralizada vamos a tirarle pistola de agua marip también aparece en esa ruta y casi derrotamos a marip esperando a marip este pokemon tiene muy poco ataque físico y ganamos a leopoldo oh me has ganado que fuerte eres para tu edad y listo vamos a ir a curar nuestros pokemon porque se lo merecen y porque lo necesitan más que nada y ahora vamos con vamos a cambiar a carla que carla ocupe el liderazgo y vámonos por aquí esquivamos la hierba ah es verdad toma esto esto te puede venir bien un antiparaliz un antiparalizador usalo si tienes un pokemon paralizado aunque esto de un pokemon de que un pokemon desaparezca así porque si es muy raro espero que no le haya ya ha ocurrido nada malo y ahora si vámonos por el objeto has oído esto te voy a buscar por los yo voy a buscar por los alrededores tu adelante adéntrate un poco más en la espesura y tenemos un objeto y aquí está el hervir perdido junto al recluta del nuevo equipo plasma ese grito lo has escuchado lo has encontrado menos mal voy corriendo a decírselo al dueño tú quédate aquí con él va entrometidos soy un miembro soy miembro del equipo plasma que instiga terror en los corazones porque conocerás el equipo plasma ¿no? sí exacto el equipo justiciero que hace dos años se propuso conquistar de celia para liberar a los pokemon vaya vaya sí que son bipolares esos sujetos no importa los necios jamás podrán comprendernos sin embargo estaba persiguiendo un hervir cuando me he perdido y he venido a parar aquí me ha encontrado un chaval y todo por tu culpa aún así toma esto y tenemos la primera que es la MT-21 frustración y tenemos frustración bien hora de retirarse por el momento y llega el dueño y Matisse oh Herdier pero ¿qué haces aquí tan lejos? tú solo ¿estás bien? ¿no te ha pasado nada? y vosotros muchas gracias por haberlo encontrado y ese como si nada te das cuenta de que podrías haberte quedado sin tu pokemon para siempre a ver si lo cuidamos mejor ¿le pasa algo a este chico? bueno vivió una experiencia difícil con su pokemon parece tener un miedo a perder a los pokemon que no es normal bueno Herdier vámonos que todos están esperando y vámonos a ir de regreso por suerte aquí hay un atajo que nos que nos lleva de regreso a este lugar bueno ya no nos va a curar y vámonos a pueblo regresemos a pueblo que y si vámonos a ir bueno aquí hay algo interesante por acá que no me wow tenemos una poción de cara y listo y regresamos vamos a pueblo a pueblo creer ajá veo que ya has entregado el mapa a tu amigo no es tan poco en tan poco tiempo tanto tú como tu equipo pokemon ya estáis casi reconocibles bueno es que no has visto a danila y a carla quienes atrapamos después de conocerte dejémonos de entrenamientos entonces prefiero que me prefiero que me eches un cable con algo bueno bueno ya hemos entrenado básicamente en las rutas literal y tenemos velocidad de x y vámonos por acá bueno antes de entrar a la casa de mixto hay algo bastante interesante y aquí por lo que me imagino debe ser para algún evento de que el de o algo por el estilo o a lo mejor solamente está por decoración por ya que no nunca no he estado en ese evento de no 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 he estado en ese evento de que leo cuando cuando además ni siquiera lo he jugado cuando estaba con el evento del que el de o ni me di cuenta igual he jugado con emuladores en emuladores así que no creo que pueda pudiera participar en eventos y vamos de regreso a la casa de mixto a mixto vas a entrenar a esa persona en serio pero si ya parece fuerte a que si chicos a que si chicos pero de las derrotas también se aprende sin embargo lo más importante de un combate pokémon es pasarlo bien ya os he dicho un par de veces no venga jonathan adelante combate contra ellos te voy a enseñar lo que más mola de mi pokémon y listo nos enfrentamos a a un escolar que se llama tarsi saca pancir wow un oponente perfecto para carla también para lileth pero de momento para carla ya que debía haber lanzado bueno de todas maneras no me hubiera servido lanzar hidro chorro porque en ese nivel no conoce ningún movimiento de tipo fuego y el primer movimiento que aprende pancir de tipo fuego es calcinación que lo aprende al nivel 10 y nos la hemos jugado y ganamos a pancir bien hecho carla carla y carla aumenta al nivel 10 conoce va a aprender encanto y por supuesto voy a quitárselo por salpicadura salpicadura no me sirve nada no sirve nada porque solamente salta ya sin ningún efecto tengo que seguir aprendiendo a mixto muy bien muy bien habréis librado ambos un combate admirable y ahora le toca a a a a pero antes de a me que cure al equipo de jonathan los combates pokemon se deciden por las compatibilidades entre tipos la tabla de tipos ante todo aunque en algunos momentos no es no lo es todo hay que hay que pensar en estrategias bueno en parte de la tabla de tipos es parte de una estrategia no me sirve carla no no pinta nada contra ese pan 6 ni aunque aguante ni aunque no sea tipo agua igual tiene un movimiento tipo agua aunque pude haber lanzado encanto pero bueno no pasa nada voy a tirarle picadura y ya está a carla no le hubiera afectado lenguetazo pero decidí cambiarla de todas maneras y ganamos a panseis daniela lo ha derrotado de una y ganamos a pilar que tenía las de ganar y he perdido wow ese combate me ha mantenido en vilo he podido sentir que los pokemon transmitían la sensación de estarse divirtiéndole lo lindo que opinas jonathan el tipo de cada pokemon es importante a la hora de plantear un combate no el tipo agua es fuerte contra el tipo y este último parte con ventajas ante el tipo planta y el tipo planta a su vez le dará mil vueltas al tipo agua sí como el piedra papel o tijera pero no todo se decide en función a como que en pareja o los tipos y sabes que y sabes que si el tipo de un pokemon coincide con el tipo de un movimiento es el movimiento que se ejecuta será más fuerte si se llama esta cubremos a ese equipo pokemon que se ha dejado la piel bien hecho a su rin ha acechado acecho acechado el resto por ya tan bueno azul y no lo hizo sola también su adulto hay que darle crédito a daniela encontrarse con pokemon ni personas que no conocíais es la ventaja de viajar y salimos a lo mejor te pilla por sorpresa pero encantado de conocerte no hace falta que digas nada toma acepta esto y y aquí viene el plus de uno de los clubes de pokemon negro 2 y blanco 2 y la caja insignias es una caja de insignias por cierto me conocen como don insignio quizás haya llegado a tus oídos pero te quería preguntar si conoces una competición llamada casa de insignias por su apoyo permíteme de todas maneras que te lo explique si me haces el favor la casa insignias es una competición mediante la cual se evalúan diversas habilidades de los entrenadores así tienes aquí tienes esa insignia para celebrar tu participación y tenemos la insignia de primer paso aquí tienes estas insignias pista espero que te sirvan de ayuda y tenemos 6 eso no lo voy a hacer durante el bloque casi se me olvidaba casi se me olvidaba decirte algo cuando cumpla los requisitos necesarios para obtener una insignia dirígete a un centro pokemon y yo me encargaré de que la recibas que no te quepa duda antes de nada ábrele a cada insignia así y echarle un vistazo a su contenido eh jonathan según me ha dicho el nuevo gimnasio pokemon de su arte en gobe cuenta con un nuevo líder de gimnasio te vendría muy bien ir allí para retarle y comprobar así tus habilidades perfecto llegó el momento de dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá josé a la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme pueden verles saludos a diles vintage de majo catastor daniela gamer el lucia x carla velázquez machu y un gamer karen e historias de terror con uco willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau